Ahora sí, los dejo con Gustavo Prado. Gustavo, bienvenido nuevamente y me da mucho gusto que esto sea presencial. Muchas gracias, Misraim. Muchas gracias al Instituto de la Juventud. Y muchas gracias a ustedes por haberse levantado y haber venido hasta acá. ¡Qué mérito! Entonces, a ver dónde está mi presentación. Ahí. Bueno, pues yo soy Gustavo Prado. Yo básicamente me dediqué muchísimos años a la academia. Y después de haberme dedicado tanto tiempo a la academia, pues empecé a hacer investigación en esto que se llama tendencias, que es básicamente ver cuál es la dirección de las actitudes, el consumo y lo que quiere la gente en México. Entonces, recientemente hemos estado participando en esto de estar pensando cuáles son las tendencias y actitudes que hay en León, Guanajuato. De hecho, por ahí en redes hay uno que ya subimos de cuáles son las tendencias y actitudes en Nuevo León. Y de hecho, también hemos hecho Tampico, Guadalajara, etcétera. Y básicamente una cosa que hemos visto es que México no tiene 32 estados, sino básicamente son 32 naciones que se comportan de una manera totalmente diferente. Entonces, ustedes, al igual que yo, seguramente han descubierto que en esto de la investigación es el momento donde se encuentra la academia con Dora la Exploradora y uno puede estar viendo qué es lo que la gente quiere, cómo la gente vive, qué es lo que la gente está pensando. De hecho, particularmente la agencia de tendencias ha estado trabajando no sólo para los estados y territorios del país, sino también para un montón de compañías que quieren ver cómo viene el consumo en México. Y sin que seamos los polinesios, tenemos redes masivas. Entonces, por ejemplo, en Facebook tenemos ahorita ya casi 100 mil espectadores, en YouTube un millón de views, etcétera, etcétera. Y esto, curiosamente ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? Pues es que lo que estamos intentando compartir sí tiene como relevancia para la gente, de manera tal que lo comparte y lo ve. Entonces, si lo que compartiéramos no le interesara a nadie, pues tendríamos como cuatro views. Cosa que es curioso porque eso está pasando de manera extensiva con mucho de lo que se está investigando en México. Se investiga río pasado, pero no en prospectiva. O sea, así como de ella, ¿ustedes qué pensaron de todo lo que ha pasado hace cinco años? Y la gente lo dice, pero aquí lo que nosotros tenemos que pensar en el campo de las tendencias es cómo adelantarnos a lo que va a pasar. Y básicamente en eso, una de las cosas que estamos viendo, es que de hecho, en algún momento la locomotora de México era Nuevo León, pero ahora básicamente la locomotora de México es el Bajío. Y aunque está generando una cantidad de riqueza gigantesca, los índices, por ejemplo, de lo que puede ser el bienestar, respecto a todos los demás estados, el balance entre vida y trabajo, resulta que el que sale peor parado es Guanajuato. Entonces, lo que puede ser de bienestar subjetivo está ahí más o menos, en participación ciudadana en medio, en vivienda está muy mal, etcétera. Y entonces aquí una pregunta que se da es, ¿cómo es posible que si están generando tanta riqueza, tienen una incertidumbre en la manera de vivir y en las expectativas de cómo están viviendo en una sociedad que es profundamente desigual? Entonces, ese es el tipo de preguntas que hay que contestar. Resulta que nosotros tenemos que aquí en León hay como una paradoja de las tradiciones, entonces tenemos que el equipo León tiene 76 años de fundado, el templo expiatorio tiene 100 años, etcétera, y aunque esto parece que tiene como mucha existencia en la temporalidad, en realidad es muy corto, o sea, no es así como de que estamos hablando de tradiciones que tienen 500 o 600 años, sino casi que abarcan el tiempo de una vida humana. Y dentro de esas tradiciones también, por ejemplo, está todo el tema de las manufacturas, como de hecho León es una ciudad dedicada al calzado, a las industrias de la piel, que posteriormente se ha ido volviendo una ciudad enfocada hacia las manufacturas, pero que de hecho… ¿qué pasó aquí? Ahí está. Que de hecho en esto de que está dedicado a las manufacturas, como en un esquema del pasado, tú tenías la idea de que trabajabas, con esto que trabajabas podías generar riqueza, podías tener una familia, lo cual te daba permanencia y arraigo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco algo que ha estado sucediendo es que la gente ya no encuentra la idea de trabajar para una industria como algo muy gratificante, la idea misma de la tradición a través de los oficios se ha roto, y en eso mismo la idea misma de cómo se vinculan anexos emocionales que los atan a la ciudad, está como en entredicho. De hecho, si nosotros de repente lo viéramos en todas esas generaciones que están arriba, la B grande representa a los boomers, la gente que tiene arriba de 65 años, la X representa a la generación X, yo soy generación X, la Y, los millennials, la Z, la generación joven que tiene de 27 a… que sería esto, como de 27 a 13, y la generación A, que son los niños. Entonces, anteriormente teníamos como este esquema de que tú aprendías un oficio a través de tu maestro, después para la generación X ya era ese mismo oficio, trabajarlo dentro de una fábrica, pero ahora para millennials y generación Z, ya no hay identificación con esos oficios, ya no hay esa idea, así como me voy a dedicar toda la vida a algo, por supuesto que no voy a trabajar para siempre en la misma empresa, etc, etc. Y posteriormente, inclusive para los niños, la idea misma de a qué se dedican o si el trabajo es lo que define su vida, e inclusive para la generación Z, joven, pues estas cosas ya están en entredicho, porque de hecho hay un profundo movimiento en los valores que estamos viviendo. Este señor que está allá abajo, Heriberto Yepes, a mí siempre me parece fascinante, porque resulta que era un cuate que trabajaba en la maquila en Tijuana, y estaba trabajando en la maquila y de repente vi un anuncio, que había becas en el Colegio de la Frontera Norte para poder estudiar, y se dio cuenta que pagaban más estudiar licenciaturas en humanidades, maestría en humanidades y doctorado, que lo que le pagaban en la maquila. Entonces se puso a estudiar en el Colegio de la Frontera Norte y se volvió un investigador muy importante y alguien que ha tenido una serie de ideas realmente alumbradoras acerca de lo que es lo mexicano. Entonces en ese libro que se llama La increíble hazaña de ser mexicano, este que está aquí, resulta que él dice que si los grupos humanos han entrado en una fase de descomposición y pérdida de información para mantener sus métodos de producción de bienestar, podemos decir que se trata de una cultura, y él básicamente estaba viendo como el avance de esta cultura mexicana, y si esta cultura mexicana que ahorita está como en un entredicho, que tenemos demasiados conflictos en lo político, lo económico, lo social y nuestra propia visión de futuro, si realmente era una cultura viable o no. Entonces es el tipo de cosas que él está siempre investigando y que de hecho él una de las soluciones que pone siempre es que dice que hay un viejo mexicano y hay un nuevo mexicano y que la lucha entre los dos es una lucha permanente por ver qué juego de valores va a permanecer. De hecho él decía que el viejo mexicano ya estaba, digamos que en la lona, era el que quería la tradición en vez de ver hacia el futuro, etcétera, etcétera, y que ahora lo que venía a finales del siglo XX y principios del siglo XXI era el nuevo mexicano viendo hacia el futuro. Resulta que ahorita estamos viviendo un momento en donde el set de valores que habla más del resentimiento histórico, del nos hicieron en el pasado, el PRIAN robó más, etcétera, está evidenciando que estamos más en un momento del viejo mexicano que del nuevo mexicano. Pasa una cosa muy curiosa, esta historia me fascina, resulta que sólo desde los años 20 empezó a pasar un fenómeno que nunca había sucedido en la historia de la humanidad y este fenómeno fue que tú antes cuando tenías 12 o 13, pues ya no eras niño pero todavía no eras adulto, entonces te mandaban a aprender un oficio con tu maestro y el maestro pues era alguien muy respetable y tú lo ves como una figura de autoridad y ahí estás con el maestro y te enseña a ser zapatero, sastre, arquitecto, albañil, lo que tú quieras. Pero a partir de los años 20, desde el siglo XX, empezó a haber esta idea de la secundaria y de la prepa, entonces por primera vez en la historia de la humanidad empezamos a juntar a todos los jóvenes en los mismos lugares y pasó una cosa muy curiosa, eso provocó que como ya no hay un adulto al que tú ves como una figura gremial, como una figura de respeto y demás, estás con puros escuincles y esto se vuelve muy competitivo y se vuelve muy agresivo y se vuelve muy violento, entonces sólo aquellas cosas que son identificadores de poder a esa edad, como puede ser cómo te vistes, qué zapatos traes, qué tan guapa estás, qué tan fuerte eres, qué tan bueno eres en los deportes, qué tanto bullying le haces a los demás, se vuelven los valores principales y en ese momento hay un enfrentamiento entre el cerebro lógico y el cerebro emocional y básicamente la prepa lo que creo a nivel cultural fue como un sistema de neurosis en el cual hay muchísima gente que yo conozco y que seguramente ustedes conocen que sólo tiene a sus amigos de la prepa y sigue saliendo con ellos hasta que tiene 45 años todos los fines de semana y se pone unas pedas bárbaras con ellos. Entonces eso básicamente es porque estamos en una especie de sociedad adolescente que nunca llega realmente a ser una sociedad adulta y en ese momento lo que nosotros estamos viendo es que eso se vuelve una cohorte negativa. Ahora, tenemos un problema grande en que esos sistemas de educación provocaron que tú vas a la secundaria y a la prepa y probablemente tengas que estudiar una licenciatura, pero eso no quiere decir que esa licenciatura tenga que ver con nada que realmente necesite el lugar donde vives. Entonces ahí hay un esquema de lo que está hablando es de una superproducción de élites y esta superproducción de élites es que probablemente tú lo que necesitas es que haya gente que trabaje en las fábricas o que tenga conocimiento técnico pero tú estás creando apuros especialistas en literatura del siglo XIV que básicamente no tienen ninguna función en el mercado laboral y cuando tú lo ves resulta que esto que ustedes están viendo aquí cuando las sociedades sobreproducen élites resulta que el bienestar general de la población baja y cuando la sociedad produce menos élites el bienestar general de la población sube lo cual es como profundamente contraintuitivo porque siempre pensamos que hay muchos licenciados vamos a ser todos muy felices y eso no es cierto. Entonces con eso que están viendo ahí particularmente la ciudad de León empezó a tener un gran cúmulo de universidades a partir más o menos como del siglo XXI y eso no necesariamente está proveyendo un mejor nivel de vida porque la economía una economía que funcione no solo es dinero sino una economía que funciona donde sí puedes tener una casa decente donde puedes dar lugar a una familia que funcione donde puedes tener lugar a satisfactores transporte, un barrio seguro todas esas cosas entonces eso está dentro de un marco económico donde es fundamental y deseable desde una perspectiva de juventud ya no lo dije pero esto es muy curioso ahí dice primer coloquio municipal de investigadoras e investigadores jóvenes y entonces el primero que yo les hablo soy yo y ustedes dicen esta recáscara que se vaya este ya no es joven pero particularmente el punto de lo que yo siempre estoy investigando es cómo se comportan los jóvenes. Entonces una cosa que está sucediendo es que eso de hecho por ejemplo son las cuatro coordenadas donde pueden estar los juegos los sets de valores tradicionales que puede haber aquí en León pero resulta que cuando tú se lo preguntas a los jóvenes el 90% de ellos ya no se identifican con esa narrativa de trabajo tradicional donde vas a trabajar dentro del sistema de manufacturas y de la misma manera el 60% de los jóvenes a los que estuvimos preguntando no se ven viviendo en la ciudad de León en un futuro entonces ahí tenemos un profundo problema de arraigo porque entonces ok, los formamos les damos oportunidades y después se van pues quién se queda y en eso de quién se queda ahí están las generaciones entonces lo que nosotros tenemos es que tenemos una generación A que esto normalmente la gente que no entiende nada de estas cosas dice ay es que la generación A es la más digital etcétera, etcétera bueno ahorita la generación A tiene toda la intención de que si se echan seis meses más con iPad o teléfono te lo avientan a la cara de hecho están verdaderamente desesperados después de casi dos años de no ir a la escuela entonces están hartos de la tecnología una gran tendencia que está pasando en los niños más chicos es que ahora les gusta trapear con pinol y les gusta lavar los trastes con faf de naranja mira tú dices que sí y esto es porque eso les gusta porque huele se siente se sienten que se mueven que hacen algo con las manos y básicamente la idea de lo tecnológico en esa generación para siempre va a cambiar la manera en la que perciben al mundo la generación Z de por sí le agarró la pandemia clavados en su celular y picándole a todo entonces medio se dieron cuenta ¡ay se acabó el mundo! ¡ay! ni me enteré yo les estoy dando like a Instagram entonces resulta que para ellos hay un profundo problema de deserción a nivel escolar más o menos te voy a aguantar en la casa que estés en la telesecundaria o que estés viendo la primaria a través de la televisión pero que estés echándote la universidad pegado a la televisión la neta no nos costea económicamente entonces muchísima gente abandonó las universidades a nivel país la generación millenial es básicamente la protagonista de todas las cosas dramáticas entonces se sienten así como ¿por qué me está pasando esto a mí? justo cuando me iba yo a independizar apenas tengo 38 años y todavía vivía con mi mamá y entonces viene la pandemia ya no pude salir ni modo bueno me quedaré soltero y virgen para siempre y la generación X esos que están ahí resulta que esa es mi generación pero nosotros aprendimos a vivir con toda una serie de cosas del siglo XX entonces básicamente eso que siempre dicen que la generación millenial es la generación de cristal y la generación X es la generación de piedra ay oye pues sí pero es que a la generación mía nos toca mantener a todo el alfabeto tenemos que mantener a los Ys los Zs los As y todas las letras que sigan porque ante el embate económico pues éramos una generación que ya habíamos hecho nuestras cositas y demás y la generación boomer la gente ya más grande particularmente ellos son los que tienen mayor apego a la tradición pero ahí lo que nosotros estamos viendo es que hay distintas maneras de entender la sociedad de entender cómo es México y de entender cómo ganamos dinero cómo vivimos el futuro etcétera ok bueno entonces hay un señor que se llama Clotier Rapail que de hecho él hace análisis culturales básicamente las tendencias lo que hacen es eso análisis cultural y él lo que dice es que cómo de repente tú ves un comportamiento en tus padres y tú lo replicas entonces particularmente en la imagen la gente que fuma es porque ve a sus papás fumando en algún momento y ve que eso es sexy que tiene una noción de éxito o cualquiera de estas cosas entonces esto se está aplicando en cómo nosotros vemos la idea del trabajo la idea de pertenecer a un gremio la idea de la tradición y si nosotros vemos en la generación superior que sería por ejemplo en los boomers los primeros que llegaron a León les tocaron las inundaciones estaban acostumbrados a trabajar en empresas donde vivieron toda su vida pues la generación X dice ay yo como mis papás yo trabajo así pero en cambio los millenials ven que a los papás les tocó otro momento económico y la generación Z cuando lo ven los millenials dice chale yo mejor no trabajo les fue re mal en el trabajo entonces estás como tomando el ejemplo de la generación anterior y de hecho estábamos detectando que había un rupimiento con esa idea de tradición que está provocando falta de identidad rompimiento con los oficios y los gremios poca comunicación intergeneracional no hay modelo de impronta y no hay arraigo al lugar últimamente he notado que cuando doy conferencias con mascarilla siempre estoy a punto de desmayarme bueno si pasa me levantan bueno entonces por ejemplo este es un caso que se llama el caso López de Vaca y estos son unos personajes que pusieron un puesto de tacos y estos son tacos ahogados como si fueran de Guadalajara pero de hecho lo que está sucediendo es que ellos trajeron una forma de tradición gastronómica que viene de Jalisco y la ponen aquí empezaron con un tendajón así básicamente en un estacionamiento fueron creciendo pusieron un establecimiento ya organizado eso lo fueron creciendo redes sociales maneras de hacerlo económicamente etcétera etcétera y lo que tú estás viendo es que hay formas de tradición y cultura que tienen que ver cómo comemos cómo nos divertimos etcétera etcétera y que articularían una cultura de león mucho más compleja o sea que va mucho más allá de lo que serían a ver si lo digo bien porque siempre me equivoco de animal las guacamayas o sea más allá de las guacamayas hacia alimentos cada vez más complicados y que tuvieran como esa cosa que también se vuelve como un atractivo y un identificador que de repente esos empezarían a verse como en falta cuando estamos hablando de cosas así suena un poco extraño pero en la perspectiva que hay hacia el año 2030 y 2050 empieza cada vez más la sustitución de las máquinas hacia el trabajo del hombre y en ese momento el hombre tiene que responder con todo otro tipo de cosas que sabemos hacer que tienen que ver desde la creatividad la innovación hasta como saberes antiguos como puede ser la gastronomía la manera de dar servicios etcétera etcétera en que de hecho eso redinamiza una sociedad manufacturera hacia otro tipo de sociedades y está planteando cómo evolucionan esas ciudades en el futuro esa cosa que dice ahí que se llama Maná y este Maná es una novela que de hecho está hablando de dos maneras en el que el futuro de la humanidad va a evolucionar hay uno en el que las máquinas destruyen todas nuestras formas de vida y hay otra en la que las máquinas hace que todos seamos más ricos más felices más poderosos entonces de hecho si la pueden bajar el autor de la novela este cuate Marshall Brain es alguien así que inventó onda Paypal y se hizo tan rico que luego se dedicó a escribir novelas entonces la puedes descargar gratis es muy chiquita tiene como 20 hojas es muy divertida y habla muy bien de esos posibles escenarios de futuro entonces ahorita estamos en una encrucijada donde hay una serie de valores culturales que están transformando la visión presente y el futuro de hacia donde vamos a estar eso que están viendo es una lámina que a mí me fascina que se llama la teoría Ingelhard Belsel la teoría Ingelhard Belsel si ustedes tienen oportunidad de ver un documental que se llama la teoría sueca del amor en esa teoría sueca del amor resulta que en Suecia son muy ricos pero todo mundo se muere solo como perro porque allá cuando tienes 14 años abandonas la casa de tus papás te vuelves totalmente independiente y no tienes pareja no tienes tíos no tienes abuela no tienes primos no tienes nada y en cambio aquí en México somos familia muégano siempre vivimos así con un montón de gente y tenemos como esta idea de lo gregario entonces en esa teoría dice que hay varios tipos de país los países que fomentan el individualismo los países que están tan pobres que solo están en un esquema de supervivencia los países que están acerca de la identidad y la expresión entonces aquí tienes Suecia Dinamarca Islandia etcétera Canadá o sea estos tienen toda esa serie de valores y los países que fomentan la tradición y la religiosidad entonces esto se hace a través de una serie de encuestas que han hecho en cada país del mundo desde hace como 50 años entonces van y les preguntan oiga usted ¿qué piensa de la patria del gobierno del nacionalismo de la familia del matrimonio gay de todo lo que a ustedes les ocurra lo preguntan en esa encuesta y resulta que mira nomás mis pelos entonces y resulta que en esas encuestas llegan a ver en dónde está de acuerdo los valores cada país de hecho en esto que está aquí un mapa cultural donde están esos países pasa algo muy interesante hay un video en YouTube que lo hace el video empieza en 1970 y México está aquí abajo vienen los 80 los 90 el tiempo de salinas de Gortari y México ya es como una nación asiática ya está hasta acá arriba en los valores pero entonces entramos en una profunda melancolía y en una decepción y México empieza a bajar ya es el año 2000 y para 2020 México está hasta acá en el esquema de los países más tradicionalistas del mundo entonces básicamente como una cuestión nacional abandonamos la idea de futuro y esta cosa así como de la vamos a hacer por una idea negra que se empezó a permear en todo que fue así como a mí me deben me hicieron cosas en el pasado me tengo que vengar etcétera etcétera y te vuelves como esas personas que truenan de su primer amor y que nunca pueden tener relaciones el resto de su vida porque como que se vuelven personas rotas y malvadas bueno pero eso a nivel país espero que no la haya pasado a nadie ahí está y entonces resulta que si nosotros traducimos eso que les estoy diciendo que hay cuatro esquemas dentro de esta teoría que están planteando que está aquí en el negro la supervivencia aquí la autoexpresión el posmaterialismo la tolerancia el feminismo ecologías esto que está aquí a la derecha son los valores así como de individualidad al máximo estos que están hasta aquí arriba es el individualismo la autorrealización y hasta abajo los valores tradicionales entonces si nosotros no lo vemos como países sino lo pasamos a regiones estuvimos haciendo la encuesta Ingel Harvelsel aquí mismo en León y lo que tú de repente ves es que estos valores también se coinciden con las clases sociales entonces resulta que hay una clase media alta en León que son 160 mil 580 habitantes el 7.4% de la población que básicamente tienen tanto dinero que casi que viven en Estados Unidos son la gente que ve Shark Tank y que piensan que puedes tener emprendimientos pero de ese tipo de los de Shark Tank que son puras babosadas unas señoras que te acomodan tu closet o quién sabe qué cosas estúpidas esto que está acá son los valores de autoexpresión normalmente los tienen las clases medias aquí en León son 514 mil 290 el 23% de la población y resulta que ellos están en un modo encrucijado muy curioso en México el promedio de la población gana 7 mil 800 pesos al mes pero el tope máximo de eso es cuando ganas 16 mil 500 al mes según el Inegi si tú ganas 16 mil 500 ya eres de clase media entonces esto es muy curioso porque la gente que en México gana 16 mil 500 pesos al mes son 4 de cada 100 o sea el 96% de la gente gana menos de esa cantidad y de ese 96% que queda entonces la gran mayoría si te va re bien ganas el promedio de 7 mil 800 pero la gente gana mucho menos que eso como en un 70% entonces esto de repente cuando tú ves que aquí están los valores de adopta no compres y todo eso híjole esos son los valores de las clases medias más privilegiadas del país pero de ninguna manera se mantienen en la totalidad de la población hasta abajo yo tengo la clase media baja que tiene los valores de la tradición y el nacionalismo y de este lado a la derecha están 885 mil 360 en pobreza y pobreza extrema si tú sumas cuántos son de acá 40% y cuántos son de acá 71% entiendes que aquí hay una cuestión muy curiosa de cómo está el juego de valores en el país o sea mayormente la economía no te da para que pienses acá ahora estos cuando les preguntan es así de es el mundo del eres pobre porque quieres porque no entienden lo que está pasando aquí y lo que está pasando acá entonces sólo entienden su propia realidad y de hecho cuando ellos dicen eso de eres pobre porque quieres no entienden a los otros tres cuando estos que están aquí tienen valores progresistas y hacen por ejemplo manifestaciones y rayan monumentos en todo lo que son los nuevos feminismos entonces este dice ay qué les pasa por qué rayan y estos tampoco entienden pues rayan porque las están matando y es perfectamente justificable lo que están haciendo y en cambio entonces lo que hagan estos no los entienden estos tres y cuando estos que están aquí salen a trabajar sin cubrebocas durante toda la pandemia porque ganan al día entonces estos de acá se enojan estos de acá se enojan y estos sólo están sobreviviendo entonces cuando tú ves eso te das cuenta que los tres esquemas de clases sociales tienen un juego de valores que son completamente diferentes y que no entienden los demás de hecho aquí está pasado al mundo de leoneses y sorprendentemente está Pepillo Origel en medio en el punto superior de una manera aspiracional tenemos a Lucía Méndez porque menos me paro también representando al león privilegiado tenemos aquí a la derecha todo lo que sería así la rodada nocturna de paliacate verde con marihuana adopta no compres vegetariana y en la parte de abajo tenemos los valores de la tradición que van desde José Alfredo Jiménez hasta el valor de lo religioso etcétera etcétera del lado izquierdo es la pobreza extrema con ellos no hay manera de meterlos en lo que sería ni la teoría generacional ni los factores de consumo porque básicamente viven una vida de la más profunda y salvaje supervivencia y cuando está sobreviviendo no hay ni cosas ideales ni hay esas construcciones de valor entonces eso es completamente diferente y una cosa que está pasando es que cuando nosotros entendemos el dilema de las ciudades manufactura una ciudad manufactura como pudo ser Detroit ahora Detroit ya está abandonada porque no pudo cambiar los esquemas de su sociedad cuando cambiaron los esquemas de producción que eso es lo que estamos a punto de que nos pase cuando entre la robótica y entonces toda la idea de que vivía León pues va a tener que cambiar de hecho una de las cosas que pasaron es que las ciudades manufactura tuvieron que aprender a volverse otro tipo de ciudad ciudades de servicios ciudades de médicas ciudades que cambian la manufactura por otro tipo de servicios y otra manera de emplear a las personas y esa es básicamente una disyuntiva en la que nosotros nos estamos enfrentando lo que les pasó a las ciudades industriales es que empezaron a apostar por ejemplo al crecimiento solo basado en el mall pero el problema de cuando tú pones un mall es que parece pero no es no es un barrio no hay identidad barrial no hay arraigo no hay a dónde pasear al perro no hay a dónde ligar con las muchachas no hay un parque no hay a dónde jugar fútbol no hay todas esas cosas que constituyen la experiencia de ciudad entonces cuando las ciudades apuestan simplemente por eso se va abandonando el centro de las ciudades hay expansión de carreteras pero esas carreteras básicamente te llevan a la nada tú trabajas en zonas muy lejanas que te llevan a las zonas donde están las fábricas y son ciudades dormitorio nomás estás aquí durmiendo vas a trabajar allá los fines de semana te vas al mall y las ciudades pierden su identidad entonces esos problemas están pasando cuando básicamente la ciudad empieza a basar su crecimiento en distancia y en coche se olvida la posibilidad de caminar no hay posibilidad de pasarlo en bicicleta etcétera etcétera y entonces esas ciudades eventualmente quedan profundamente olvidadas se vuelven espacios de abandono y básicamente tiene que ver con un problema de cómo empezó la ciudad a crecer y en ese crecimiento no crecieron las actitudes y las maneras de vivir de la propia gente que estaba ahí entonces en eso que vemos ahí es la traza urbana desde 1576 hasta 1990 donde se ha ido desarrollando la ciudad de León en tramas sucesivas que tienen que ver con distintos usos y distintos tipos de trabajo distintas formas de poner las universidades y las cuestiones que se vuelven los ejes de la vida y los ejes de tránsito entonces hay una de las preguntas continuas es como por ejemplo de repente tú puedes poner universidades puedes poner centros fabriles pero básicamente la gran pregunta es cómo construyes algo que le acabe por dar una idea de alma y espíritu a la ciudad no sólo poniendo una universidad sino una razón de ser de por qué la gente estudia y quiere estar ahí de hecho también empiezan a potencializarse las clases sociales muy diferenciadas pones zonas muy alejadas donde está la clase alta pones zonas donde pones así como todos los gallineros de las clases medias pones zonas depauperadas con las clases bajas y todos quedan separados y en ese momento que quedan separados empiezas a construir distintas realidades de ciudad y eso se expresa en cómo la historia misma de la ciudad la historia de las inundaciones la historia de la presencia de los usos y costumbres de la ciudad siguen saliendo de manera permanente de una manera muy curiosa en León las clases altas tendieron irse a vivir donde no había inundaciones para que ellos no se mojaran y hay mojense los que no tienen tanto dinero como nosotros y eso al mismo tiempo que es el exceso de agua empieza a pasar también por la falta de agua entonces eso empieza a cambiar la trama de ciudad de hecho particularmente más que el mol la ciudad contemporánea tiene que ver con poder crear cosas que estén recalcando el culto y respeto a la tradición los micro barrios la apropiación del espacio y que pueden hacer ciudades profundamente ricas en este concepto en el cual de repente el culto y el respeto a la tradición están dados en la ciudad pero cómo sigo atrayendo gente para que esto pueda ser reactivado simplemente con alumbrar estos espacios de noche pasan de ser espacios de película de terror y ser así como absolutamente sordidos a ser espacios transitables que se vuelven en algo que la juventud busca y activa de hecho los lugares de culto no solo puede ser el culto religioso de hecho hay culto gastronómico hay culto de tradición hay culto religioso sí pero también está el culto del comercio estuvimos viendo que en la ciudad de León resulta que pasa un fenómeno muy curioso las tiendas Coppel están siempre como a una cuadra de las iglesias y esto está hecho así porque cuando tú vas cada semana a la iglesia pues te arreglas y vas a la iglesia saliendo pues ahora ¿qué hacemos? pues unos esquites entonces ahí en la plaza hay culto gastronómico y hay que pagar la mensualidad de Coppel o sea el pago semanal hay que irlo a hacer entonces sales de la iglesia comes algo rico con toda la familia te vas a Coppel pagas la letra de lo que debes compran cosita todos tuvieron un paseo caminan por la ciudad reactivan el tegumento familiar y eso precisamente le da sentido a la memoria al recuerdo y eso 40 años después es ¿te acuerdas cuando iba yo con mi mamá cada semana a la plaza y me compraban un esquite y todas esas cosas? entonces eso de hecho lo que está haciendo es que finca las ciudades en la memoria bueno ahí está el ejemplo de lo que les dije cómo se superponen en el mapa las iglesias con los Coppel precisamente como un caso en la que dos formas de culto están superpuestas esto es lo que les deseo hace rato el cronista de la ciudad aquí en León nos comentaba eso que el templo expliatorio desde hace 10 años está iluminado y que precisamente por eso se permite ver la monumentalidad y antes parecía que estabas en una película de terror entonces se vuelve un lugar completamente deseable recordable etcétera etcétera y transitable el gran problema que tenemos es que en muchas ciudades están poniendo cosas superpuestas que sólo son decorativas pero realmente no están aludiendo a cómo poder crear ciudad eso acaba de pasar en el Zócalo de la Ciudad de México donde le pintaron una especie de tapete prehispánico quién sabe quién lo verá porque todo el centro está cerrado por el tema de COVID pero en ese momento hicieron esa obra que nadie la ve a nadie le sirve y a nadie le está no es una cuestión ni de disfrute ni de algo que esté dando lugar a algo mejor y en cambio las intervenciones urbanas positivas este fue el caso de una unidad que hicieron los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que se llama el conjunto habitacional Carmen Cerdán entonces hicieron una serie de dinámicas de autoconstrucción o sea te daban tu terreno pero te decían pues órale te ayudo a fincar te ayudo a cimentar te ayudo a poner las paredes y ellos como una especie de idea de comunidad experimental empezaron a crear sus propios jardines dentro de los espacios de casa había un lugar para que tú tuvieras la cremería la peluquería vendieras jamón etcétera etcétera y eso dinamizó la comunidad entera y provocó que en medio de una zona de alta peligrosidad hubiera como un oasis que funcionaba económicamente la gente tenía un gran arraigo entonces ellos mismos defendían su barrio y el barrio se empezó a convertir era una cosa nunca antes vista 50 años después ahora es un barrio de clase media media casi media alta porque le empezaron a meter mucho dinero a sus casitas al terreno entero el parque está precioso ellos le pusieron el mobiliario urbano etcétera etcétera entonces esa idea fue una manera particular de cómo crearon esa identidad barrial este es un ejemplo que a mí me fascina es el arquitecto David Mora Torres si tienen chance por favor búsquenlo en el internet este cuate es un genio entonces resulta que él tiene el consultorio arquitectónico para la vivienda y él es un maestro de arquitectura también de la UAM y entonces resulta que él se pone en los mercados sobre ruedas así pero en zonas de ciudad de Zahualcó y otros en ciudades perdidas en el Estado de México y él se pone con su mesa en el mismo mercado sobre ruedas y tiene su consultorio así como si fuera un doctor de pueblititito entonces tiene sus recetas y te dice ¿cómo está? ¿quiere usted la receta arquitectónica? 40 pesos y todo el mundo pues sí, ándele démela entonces él te dice mire yo le hago sus planos por 300 pesos le cimento su casa por mil pesos y hay en abonos y no sé qué tanto entonces tu comunidad que estaba primero como una comunidad totalmente un asentamiento irregular él te lo vuelve un super asentamiento con casas perfectamente bien construidas con urbanismo etcétera etcétera y él se dio cuenta que sus alumnos cuando acababan la universidad no tenían trabajo y entonces se los lleva ahí y de estos proyectos que son proyectos urbanos pero para la base de la pirámide gana un montón de dinero los chavos trabajan todo el año se foguean porque están haciendo proyectos de adeveras así tubería este trazo de las calles pavimentación todas esas cosas y después salen y tienen experiencia para trabajar en otras cosas entonces él lo hizo como maestro pero él beneficia profundamente a la comunidad y de hecho por ejemplo compuso la iglesita de una pequeña comunidad y el párroco en el púlpito decía vayan al consultorio arquitectónico le compuso la tortillería en otra comunidad y el papel de envolver las tortillas trae el anuncio de que vayas al consultorio arquitectónico de la ciudad entonces ahí lo que se está planteando es que hay maneras que son como completamente contemporáneas pero a la vez inusitadas de cómo se crean espacios de ciudad contemporáneos y esos mismos ejemplos aquí de repente lo que tendríamos que estar planteando es como a través de la utilización de la cultura del fomento de actividades pero de cosas que le sean relevantes a las generaciones entonces se puede contrarrestar esta idea de falta de comunión de falta de arraigo y que de repente no se había visto en el propio León tenemos espacios como Barrio Arriba tenemos espacios que tendrían que estar compitiendo para crear esas mismas experiencias de ciudad que anclados en la tradición vieran hacia el futuro volvieran a pensar en el micro barrio tendieran esos puentes con la historia plantearan nuevos planteamientos plantearan nuevos planteamientos dieran nuevos planteamientos de comercio barrial en el que tú mismo entiendes a tener una mejor economía y en ese sentido están planteando un restablecimiento de todas las ciudades que han existido en el pasado de los que les ha contado su abuela de la que vivieron sus papás de la que ustedes mismos empiezan a perder y que de hecho estuvieran planteando cómo hacer espacios nuevos cómo plantear nuevas apropiaciones del espacio hacer activaciones culturales que fueran funcionales y que de ningún lado dejan o sea no están evitando ni están renegando del mundo digital sino que lo están integrando en el espacio verdadero y viable donde puede haber expresiones juveniles y puede haber toda una manera de construir esos espacios este señor que está aquí resulta que habló del placemaking o sea cómo tú tienes que hacer espacios que sí son habitables que sí son transitables a los que sí puedes llegar y que no son simplemente utopías urbanas que por la distancia nadie puede vivirlas entonces de hecho aquí lo que vemos es que tú tienes el centro industrial la manera en la que la gente empieza a vivir cada vez más lejos pero mientras más lejos vivas mayor alejamiento hay de la historia de la cultura y empiezas a crear espacios que pues básicamente no tienen esa idea de imaginación e historia y el problema del mall como siempre ha pasado en el mundo urbano contemporáneo es que el mall crea suburbios los suburbios necesitan carreteras pero esos suburbios son básicamente artificiales sin una idea barrial que la integre entonces lo que nosotros necesitamos es poder detonar la triangulación de la memoria la experiencia estética la experiencia que te da el olfato el sonido la lengua el poder vivir la ciudad y eso se constituye en un fenómeno que le llamamos sinfonía cuando esa sinfonía activa la memoria y te trae a un redescubrimiento continuo de lo que puede ser tu propia ciudad eso que está ahí me gustaría comentárselos de manera profunda eso es trendo entonces cada uno de los personajes que están ahí ahí faltan dos entonces cada uno de los personajes que están ahí resulta que tienen una pequeña letra ahorita falta una chica que se llama Valeria que lleva todo viene de actuaría y ella está haciendo todo lo que son como las cosas matemáticas de encuestas focus groups y todas esas cosas falta un nuevo muchacho que está haciendo video y animación porque este chico se convirtió en investigador y una de las cosas que yo siempre he buscado en trendo es que no me gusta que trabaje ahí nadie que tenga más de 25 años porque a diferencia de lo que pasa en el mundo que cuando tienes 50 nadie te quiere contratar etcétera etcétera yo cuando tienen 26 ya no los quiero contratar porque a mí me gusta muchísimo trabajar con gente muy joven y siento que solo la gente muy joven tiene la capacidad de tener ese filo para poder ver lo que quiero ver como tendencia de hecho probablemente alguno de ustedes les haya dicho alguna vez si tú te pones lagañas de perro puedes ver fantasmas no sé si alguien sabía eso no lo hagan bueno entonces eso dicen que si te pones lagañas de perro puedes ver fantasmas yo lo que sé es que si veo a través de los ojos de los jóvenes puedo ver el futuro y como básicamente a través de las tendencias yo lo que quiero ver es el futuro siempre estoy rodeado de gente joven que me aportan una perspectiva y una posibilidad de poderme enlazar con el mundo al que yo no voy a llegar o sea como ya tengo 50 en 20 yo ya estoy rip si el COVID sigue como va a lo mejor no es en 20 es en dos meses pero básicamente ellos iban a estar ahí y eso les da una perspectiva completamente diferente de cómo plantearse ese mundo futuro en el que ciertamente ellos vivirán ese es el asunto gracias gracias mis Ray me disculpo porque normalmente hablo más rápido pero si me falta mucho oxígeno en fin muchísimas gracias vamos a pasar a tres preguntas que le hagan a Gustavo y así empezar a generar el diálogo el día de hoy muchas gracias y bienvenido de nueva cuenta háganme tres preguntas primera ¿nadie quiere? ahora ya yo llego yo llego ahí ya llegó vinculado con todo esto que usted nos menciona ¿cree que el arraigo cultural es importante en las futuras generaciones o en las actuales generaciones de León de Guanajuato? resulta que casi que de manera inmediata todas las generaciones van a tener una identidad cultural y todas las generaciones van a responder a un entorno cultural la cuestión es que las generaciones de edad más grande lo entendían a través del espacio del lugar de la experiencia que habían tenido de trayecto de vida de arraigo y todas las cosas pero las generaciones jóvenes ciertamente tienen también toda una serie de experiencias pero esas experiencias de una manera sorprendente están mediados por la percepción del celular entonces una cosa muy curiosa es que en el celular lo que vemos nosotros todo el tiempo es la representación del mundo pero ese no es el mundo y eso de hecho las generaciones más viejas lo entendemos pero las generaciones más jóvenes no lo entienden entonces de hecho ahí hay la misma distancia en que se siente el sexo en vivo con una persona o el sexo que se ve en Only Fans y aunque pareciera que es lo mismo no es lo mismo y de hecho eso tiene toda una serie de traslaciones y de traducciones que no es lo mismo ver teatro en físico en el Festival Cervantino que ver una representación a través de la pantalla en YouTube entonces creo que una de las cosas que tendríamos que estar abiertos a entender es que las generaciones del pasado tendríamos que tener un mejor entendimiento de lo que es la representación del mundo digital y las generaciones jóvenes que están en el mundo digital urgen de tener experiencias de arraigo en el mundo físico y esto que estoy diciendo que podría ser así de ay eso que está diciendo por supuesto que no es así porque solo en las clases sociales más altas está sucediendo no es cierto de hecho parte de los estudios que ahorita les presenté un pedazo es que en la sociedad leonesa hace como 10 años había un montón de cafés internet o sea había muchísimo café internet y de repente los cafés internet desaparecen pero desaparecen porque ahora ya todo mundo tiene celular y lo que ibas a hacer al café internet ya lo haces tú en tu aparato pero este aparato de hecho también está posibilitando desde la aparición de los comercios de las nenis o sea el whatsapp la venda a través de facebook el establecimiento de ciertos tipos de grupos foros etcétera hacia nuevas formas de supervivencia y economía que coinciden con lo que sería por ejemplo comercio informal pero eso ya es el comercio informal digital y eso es algo muy interesante porque la sociedad mexicana puede adaptar el e-commerce pero inmediatamente lo vuelve informal entonces empiezas a vender en plazas públicas a través de whatsapp en mensajitos y con depósitos en el oxxo o sea tendemos a volverlo todo de esa manera informal o en el gran tiempo de hecho una de las cosas curiosas es que si tú lo ves hacia el año 2050 o 2060 seguramente te dirán ay abuelito pero en aquel entonces cuando tú tenías todas esas tradiciones que veías en tu celular nosotros ya no las tenemos entonces siempre hay un desplazamiento de lo que tenemos se va volviendo más representacional se va volviendo más etéreo y al parecer más inexistente pero entonces desde el campo de la cultura y de las actividades que puede ser deporte cultura todo lo que sería enseñar oficios etcétera siguen presentes pero hay que adaptarlos a un mundo contemporáneo teniendo siempre la contraforma del mundo del pasado ¿alguien? ah sí tú ¿alguien más? ¿cuál sería la sugerencia para romper la brecha de lo que nos comentaste acerca de que de las universidades ese nivel de estudios hace una brecha económica muy grande y aparte que no hay arraigo se desplazan pero sin embargo hay mucha población que no llega a ese punto de preparación fíjense que eso que yo les comentaba que en la oficina siempre estoy trabajando con gente muy joven pero en la vida siempre estoy entrevistando a gente muy joven etcétera hay un fenómeno muy curioso que está pasando ahorita con la juventud e intenté pero fui rechazado con extrema violencia intenté capacitar a unos personajes jóvenes en el uso del photoshop y lo menos que me saqué fue una burla generalizada así de yo no quiero aprender photoshop no me interesa aprender photoshop y no tengo la menor intención de hacerlo y ahí la pregunta fue ¿y por qué? ¿sabes? entonces me enseñaron que todo lo que hace photoshop lo hacen una serie de aplicaciones gratuitas que bajan en el celular y que no tenían ninguna necesidad de aprender photoshop porque es una monserga y les parece de flojera loca etcétera cuando lo pueden hacer en unas aplicaciones de un changuito etcétera etcétera ahora eso que te estoy diciendo tiene un problema fundamental que es el siguiente ¿por qué te voy a enseñar yo una carrera gigantesca que tiene 10 semestres con 12 materias cada semestre cuando tú de repente la respuesta real es gano muy poco y todo lo que me estás enseñando no me sirve de nada en el mundo real entonces creo que estamos viviendo ahorita el principio de la crisis más profunda que ha tenido la educación en México o sea de repente lo que te enseñan en primaria secundaria preparatoria etcétera a lo mejor nunca fue relevante nunca pero lo que era interesante de que estuvieras en primaria secundaria preparatoria y universidad eran los procesos de sociabilización ahora ponla el COVID ya es pura sociabilización en Zoom y pues lo único que realmente estaba funcionando lo quitas pues básicamente quién sabe qué será eso porque de hecho todos yo también soy maestro o sea yo específicamente vengo a universidad de dar clases y demás sé cuál es el problema de estar enfrente de un auditorio de una clase que me pongan atención este semestre estoy dando clases en Zoom y de verdad eso es una payasada todo mundo apagó su cámara yo estoy hablando como perico yo siento que ya se fueron a Vallarta mientras yo estoy dando mi clase y efectivamente ya se fueron a Vallarta entonces ya no hay ninguna interacción ya no hay posibilidad que lo que yo te estoy contando te interese porque la neta cualquier cosa que yo dé clase está mejor dada en un video de YouTube y de hecho una de las cosas muchísimos años di clases en las universidades de diseño y un día me encuentro así al peor alumno que tuve o sea se tituló casi casi porque lo obligué y entonces me lo encuentro y así súper bien vestido carrazo así una persona que se ve que le va muy bien en la vida y le digo oye que te va re bien pues que haces y me dice pues nunca me dediqué al diseño ah bueno que bueno estudió diseño en una universidad privada carísima la carrera de haber costado como cuatro millones de pesos en serio y resulta que me dice ya no me dediqué al diseño y que haces ay prof soy maquillista órale en donde eres maquillista en Televisa ay y maquillo a las estrellas a las telenovelas y todas las cosas pues que bueno donde aprendiste esto que me dices maquillaje en Youtube ah o sea que te gastaste cuatro millones de pesos cinco años de tu vida en una carrera que no sirvió para nada y aprendiste maquillaje en Youtube y de eso ganas un dineral pues eso de verdad nos plantea que está pasando con los sistemas educativos que estamos enseñando si esas cosas de veras sirven si la obsesión por las licenciaturas las maestrías y los doctorados evidentemente sirven para poder estar en un cubículo pero si realmente le sirven a la gran mayoría de la población para poder tener saberes que pueden aplicar en su vida real y creo que eso nos estamos enfrentando ahorita estamos enfrentándonos como a estrellarnos con la realidad y ver si de verdad todas esas cosas si funcionaban o no funcionaban si de verdad inclusive eso se plantea ahorita si el amor va a ser eterno y te vas a casar para el resto de tu vida o esas cosas ya no existen en el mundo contemporáneo y eso que estoy diciendo como metáfora lo mismo era que estudias una licenciatura y te vas a dedicar eso el resto de tu vida en que yo cada día estoy más convencido de que eso ya no pasa porque tampoco vas a trabajar en una empresa el resto de tu vida entonces creo que ahorita lo que está pasando es que hay micro saberes que funcionan en un momento para resolver ciertas cosas y esto simplemente se está acelerando cada vez más y en esa aceleración eventualmente lo que vamos a ver es que probablemente mi abuelita no tenía licenciatura y aún así era un ser humano muy respetable probablemente volvemos a esquemas así en los siguientes escenarios entonces creo que eso habría que estarlo planteando de si la educación sigue funcionando si la educación como la entendemos es funcional o de verdad hay que cambiar los esquemas de educación de lo que se entiende como manufactura artesanía oficios hobbies y todas esas cosas y no acaban siendo mejor para poder tener vidas más plenas creo ¿no? allá por allá yo tengo una pregunta sobre hablaste de la sección de la población que es pobre en León y había visto que algunos índices de pobreza se refieren a diferenciar entre pobreza alimentaria y acceso a salud y pobreza debajo de ganar dinero yo quiero saber cómo es la proporción aquí en León de ese tipo o sea de pobreza alimentaria resulta que ahorita hay una cuestión que es muy curiosa que de hecho la idea de pobreza está en una serie de indicadores estoy dando el contexto entonces curiosamente eso que yo les decía de cuánto gana la gente que hay gente que pues está en los 16 mil 500 o en los 7 mil 800 pero tú tienes hay muchísima gente que trabaja en empresas que no están constituidas y no tienes seguro social entonces ahí ya va un factor de pobreza y hay gente que hace cuenta que nada más llegó a la preparatoria o cosas así y ya tiene otro factor de pobreza entonces con eso lo que estoy intentando decir es que inclusive en centros urbanos tú puedes creer que eres clase media pero cuando empiezas a ver los factores de pobreza uno tras otro resulta que acaba siendo que estás en pobreza aunque según tú estás viviendo una vida urbana etcétera etcétera entonces de hecho una de las cosas que nosotros estábamos viendo es que hay una gran cantidad de esos pobres que están en León que de hecho están en zonas de la ciudad que se están poniendo así un poco como lo que puse en el cabi en zonas que se están pues no quiero decir que son de lámina pero sí es construcción de concreto pero no es perfectamente establecido así como el urbanismo que hay aquí afuera en el camino hacia el que veíamos y dentro de eso empieza a verse cómo es la estructura familiar y dentro de esa estructura familiar cuántos trabajan cuántos dedican a poder hacer alimentos a poder tener los alimentos preservar los alimentos etcétera etcétera estábamos viendo ahí por ejemplo el caso de una carnicería y esta carnicería estaba como en zonas populares en León y vende desde productos de cerdo salchichas todas esas cosas no me acuerdo ahorita el nombre seguramente tú lo sabrás o alguno de ustedes lo sabrá y de hecho fue una carnicería que empezó a vender como para la base de la pirámide ahora dentro de esto una de las cosas que hay ahí es que se conjuntan el esquema de la tradición gastronómica o sea que come la gente y por qué la come y que de hecho eso colinda con cuánto dinero tiene la gente para poder comprar los alimentos y que eso colinda con qué calidad de los alimentos está teniendo entonces dentro de eso ahí lo que veíamos es que se conjuntaba esta como ausencia de una tradición gastronómica más compleja o sea por ejemplo Nuevo León tiene una gran tradición gastronómica de carnes y de todo eso y como inclusive por ejemplo en León había la cuestión de que la gente en sus fiestas y demás comía desde cueritos hasta esto que era el taco de aire etcétera etcétera como para llenar el estómago antes de llegar realmente a la idea de la proteína sana etcétera una de las cosas que estábamos viendo ahí es que por ejemplo esa idea de pobreza alimentaria estaba extendida y como que no estaba siendo realmente planteada en que la gente se diera cuenta de que tenía que haber un cambio desde el recetario hasta la tradición hasta la manera de ingesta de proteínas y demás o sea cómo poder hacer algo donde la gente estuviera con mayores satisfactores y de hecho una cosa que vimos es que esas casas en la base de la pirámide en cierta manera estaban puestas como de manera improvisada como si fuera a venir la inundación o yo fuera a salir corriendo mañana y eso también provocaba que todo lo que era como la infraestructura para la producción de alimento no era tan o sea no tengo como la cocina tan establecida con las ollas para hacer una comida muy compleja etcétera etcétera sino que tendía como esta idea de una improvisación continuada en el tiempo porque de hecho pues es gente que va a estar ahí etcétera etcétera pero como que no la estaba planteando entonces de hecho dentro de eso de lo alimentario o sea si era una de las cuestiones que estábamos planteando que si hay una idea de pobreza aun cuando la gente lo puede estar comiendo pero está como en esos niveles de lo que yo decía que hay todos estos niveles de pobreza alimentaria de pobreza de donde vives si tienes piso de tierra si tienes acceso a seguridad social si tienes acceso a educación etcétera etcétera y en ese conjunto esa población que estaba ahí en esos niveles debajo del en el triángulo negro o sea precisamente tenía todas esas cuestiones que habría que atender en el sentido de que en otras ciudades aun cuando están en esos límites de pobreza la cultura gastronómica permite que pueda ser una profunda sustitución de la proteína y que pueda haber una gran cantidad de recetas que se vuelve como algo más rico más funcional más placentero y eso también tiene que ver con tiempos traslados la capacidad de prepararlo etcétera etcétera entonces eso fue uno de los aspectos que vimos ¿alguien más? ¿ya no? ¿ya me cayó? ya la última por favor el último a ver muchacho el último gracias en una sociedad como la actual en la que hay tanta competencia y se ve un éxito pues casi inmediato de ciertas personas al que a veces muchos como que aspiramos ¿cómo se puede superar una frustración por parte de los jóvenes? por ejemplo ahora con la pandemia en el que no estamos físicamente lidiando con esos retos de los que hablábamos hace rato bueno si esa es la pregunta ¿cómo se puede superar esa frustración que a veces tenemos? creo que aquí habría que identificar una serie de cosas ahorita estamos en que después de pandemia fueron 12 millones de desempleados la Cámara Nacional de la Industria del Calzado aquí en León hizo estudios económicos muy profundos de cuánto estaba cayendo de hecho de 400 tantos mil unidades que hay económicas en León de Calzado tuvo afectación como así como 390 mil y hubo un quebradero de empresas etcétera etcétera entonces eso una cosa que está ahorita planteando es que de hecho nosotros veníamos de un esquema que a lo mejor a principios del siglo 21 tenía la idea del startup la idea del emprendimiento había toda una serie de estructuras que fomentaban esto pero ahorita estamos en un profundo entredicho de que todas esas estructuras funcionen es algo muy curioso de repente pensar si la idea de un éxito inmediato y un éxito rápido en la sociedad mexicana permea eso a mí me cuesta mucho trabajo pensarlo porque a toda la gente que entrevisto y a toda la gente que de repente estoy hablando con muchísimos jóvenes en muchísimas situaciones en muchos tipos de estudios no está presente o sea no hay esa idea así como de que si hay quienes estén teniendo un éxito inmediato pues como que no y de hecho mucha parte de la población percibe esos éxitos de la noche a la mañana no tanto en el emprendimiento sino en la política que pasan de miserable a riqueza extrema en el lapso de una elección positiva entonces ahí lo que de repente creo que tendríamos que estar pensando es que de hecho como joven lo que tendría uno que tener en perspectiva es cómo puedo yo estudiar algo y si eso me va a permitir hacer un mecanismo de ascenso y de hecho ahí hay una te lo voy a contestar con lo siguiente la gente que hace estudios de futuro dice que hay tres posibilidades en el futuro los futuros que son preferentes los futuros posibles y los futuros plausibles y algo que es muy curioso de esto o sea hay un futuro preferente el que a mí me gustaría que saliera el posible en el que pues lo más seguro es que salga y el plausible ¿sabes? el que ¡guau! ese hasta palmas le pongo de que va a salir y los estudios de futuro es algo que desarrollaron en Londres en Inglaterra en una sociedad que pasó desde el siglo XIX ser mayormente una sociedad de servidumbre o sea todo el mundo trabajaba en las grandes casas y eran jardinero, cochero mucama y demás hacer una sociedad de profesionistas avanzados y en el siglo XXI una sociedad de clases medias altas y cuando se es de clase media alta uno tiene la visión de que el futuro va a ser mejor pero cuando uno no es de clase media alta eso no pasa entonces eso es muy curioso porque cuando los estudios de futuro dicen en México que hay futuros posibles plausibles y preferibles resulta que después de esta crisis económica estos 10 años no van a tener crecimiento económico y vamos a entrar en una crisis económica continuada donde de hecho las oportunidades son muy escasas y como hay oportunidades muy escasas eso se afecta en cómo hay educación o no de cómo hay todos los tipos de pobreza o sea de plano si tienes pobreza alimentaria de repente plantear que voy a poderme dedicar a algo voy a tener una idea de éxito inmediato pues sí está muy es como lejano entonces creo que ahí hay un problema de lo mismo que yo decía de las cuatro direcciones en las que las clases altas mexicanas entienden el éxito entienden la manera de crecer de manera inmediata las clases medias medias lo tienen a partir de cosas ideales y las clases medias bajas ni siquiera se lo han planteado o sea no lo ven como me voy a enriquecer para la siguiente generación sino que básicamente lo ven como voy a sobrevivir en esta generación y de hecho ahí en los índices Gini y todas esas cosas México es uno de los países que menos ascenso social tiene lo cual pues hace que la perspectiva de futuro se tenga que plantear en otros términos porque no va a ser éxito económico o sea cuánto te tardas en pasar de pobre a clase media pues no es una generación son varias y cuando te tardas de pasar de clase media a clase alta lo mismo entonces ahí tendría que plantearse la idea de éxito en otro juego de factores y eso pues sería fundamentalmente una cuestión de ser realista porque de hecho ese es también uno de los problemas de estudiar tendencias estudiar tendencias tiene que ver con ser descarnadamente realista no sólo de lo que va a pasar sino de lo que puede pasar en función de lo que está pasando ese es el asunto bueno muchachos pues ahí está muchas gracias muchísimas gracias Gustavo por el aplauso aplausos 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 un saludo un saludo un saludo un saludo